METO NINJA EN EL TRACK No tengo tiempo para nada No tengo tiempo para ti No tengo tiempo para nada No tengo tiempo para nada No tengo tiempo para ti No tengo tiempo para nada No tengo tiempo para dormir No tengo tiempo para odiar No tengo tiempo para nada Tengo la cabeza en otra dimensión Un reloj de arena donde al fondo estoy yo Rompe este muro, gap tu conjuro Sácame de prisión He guardado mi vida en bolsas de cristal Lágrimas saladas, uñas de coral No tengo tiempo para nadar He caído rendido en medio de la espada No tengo tiempo para nada No tengo tiempo para dormir No tengo tiempo para odiar Tu sonrisa es un pecado capital Partida por el medio como el santo grial No tengo money Te quiero para mí No voy en bugari Pero te regalo un bulgari Diamantes y joyas son sueños Queriendo despegar desde pequeño Tengo más de lo que enseño A veces cambio mi vida por la droga de diseño Estás en mi cárcel mental Me hago cargo de lo que pueda pasar La resaca no me deja ni ver Necesito de ti para respirar ¿Qué coño quieres de mí? Si no lo has dejado claro Será que me trata de usted Pero después me muerde la mano Voy a tropezar dos veces a posta Así me daré cuenta quién soy Anoche quemé todo el campo de rosas Para reciclarme y sembrarlo hoy No tengo tiempo para ti No tengo tiempo pa' na' Como dice el Charlie Dos años pa' enoja y pirarse de aquí ¿Qué coño quieres saber? Si te quedas te quedas Si no pírate Que no estoy pa' bromas Tienes que saber Que a mí no me engaña Al que he visto crecer Entiendo de tratos del 20 por 10 De bolsas, de pactos, del fiame Que ya estoy mayor pa' volver a caer Si algún día te fallo perdóname No tengo tiempo para ti No tengo tiempo para ti No tengo tiempo para na' Oh God No tengo tiempo pa' dormir Oh Lord No tengo tiempo pa' odiar Oh God No tengo tiempo para ti Ik no la pensar Oh God Gracias por ver el video.